¡Ahora sí! Bendita las madres, benditos sus vientres Que con dolor profundo traen hijos al mundo Desgarrando sus entrañas, hiriéndose en el alma Enfrentando a la muerte, segundo por segundo Bendita las madres, que con ternura al niño Entregan su cariño tan puro y verdadero Besiéndolo en sus brazos, envolviéndolo a besos Dándole por pedazos el corazón entero ¡Eso! Cada año que llega el día de la madre Todo se coloca una flor roja en el pecho Y yo solamente recuerdo y pregunto ¿A dónde estás, marrecito? Que te llamo y no me respondes El amor de madre es lo más sublime Que nada lo iguala, que nada lo supera ¿Por qué hasta Cristo para venir al mundo A ser más Dios que nunca quiso tener su madre? De lo poquito que es Cristo tan solo quiero aclarar Que hijos desobedientes que a su madre sin llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Para todas las madrecitas del mundo Para que se alegre en este día de tanta recordación De lo poquito que es Cristo tan solo quiero aclarar Que hijos desobedientes que a su madre sin llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal De lo poquito que es Cristo tan solo quiero aclarar De hijos desobedientes que a su madre sin llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Para ti madrecita, con un besito en la frente Y que seas muy dichosa y feliz Si el hijo es un ocioso, un ocioso, un ocioso, un ocioso, un ocioso De lo poquito que es Cristo tan solo quiero aclarar Que hijos desobedientes que a su madre sin llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal De lo poquito que es Cristo tan solo quiero aclarar Que hijos desobedientes que a su madre sin llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Eso para todas las mamitas del mundo En este día de tan otra recordación Para que sean muy dichosas y felices Si el hijo es un ocioso, 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 un o A la Teymamita con Nueva Día de Horas Feliz día mamá